hola hola cómo están muy buenas tardes bienvenidos soy cristina y me encanta estar hoy aquí contigo compartiendo una receta más usando nuestros aceites esenciales me estoy poniendo el aceite de gratitud que lo tengo aquí en mi cullar difusor esta es una manera súper fácil de llevar los aceites contigo pero además de perfumarnos es riquísimo perfumarte con tus aceites esenciales ve y descubre ese aroma que te cautiva ponlo en un frasquito y tráelo contigo y vas a ver que al que saludas te va a decir que qué rico hueles pero bueno hoy vamos a hacer esta receta para las personas que le gusta vivir de noche ya saben que cuando nos desvelamos uno de los lugares donde se nota mucho tanto las desveladas como el cansancio y también la edad es el contorno de nuestros ojos entonces es algo que tenemos que aprender a cuidar de una manera preventiva para que así a la larga esta zona de nuestra cara esté mucho mejor y se vea bien y no nos delate hoy te voy a enseñar a hacer unos parches unos famosos parches porque seguro que los has visto en mil y un lugares estos parchecitos estos moldecitos yo los compré en amazon te voy a dejar aquí abajo el enlace para que sepas dónde comprarlos pero tú puedes hacerlos con tus aceites esenciales recuerden que los beneficios de los aceites son maravillosos y eso es lo que tú vas a aplicar en estos parches y vas a tener el beneficio directo ahí en tu piel si quieres saber más de los aceites esenciales si quieres saber más de los usos si tú ya los tienes córrele a seguirme a instagram o a facebook en natural oils by cristina porque ahí comparto el día a día con los aceites esenciales y si no los tienes mándame mensaje para que los solucionemos y los tengas y los aprendas a usar pero vamos a la obra vamos a hacer los parches de grenetina con aceites esenciales para ayudar y tratar esta zona de nuestra cara vas a necesitar un sobrecito de grenetina yo compré esta marca que tienen varios sobrecitos y sólo voy a ocupar un sobrecito un bowl donde vas a poner a humectar tu grenetina aquí le vamos a poner tres cucharadas de agua a nuestra grenetina esta agua es agua que está al tiempo no está ni fría ni caliente simplemente al tiempo y después vas a mover tu grenetina para que poco a poco se vaya hidratando para que vaya así como que tomando consistencia y aquí es donde vamos a poner ya que la tengas así como que bien hidratada si te das cuenta ya está así como muy 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 hidratada ahora aquí vamos a agregar una cucharada de té verde el té verde yo ya lo tengo concentrado es simplemente agarré estas bolsitas de té las puse ahí a que saltaron sus beneficios es muy bueno para la piel los apoya nos aporta sus mismos beneficios así es que voy a aprovechar y voy a echar una cucharadita de mi mezcla de té a mi grenetina y voy a mover aquí si hay que ir poquito a poco para que veas cómo va quedando y cómo se va integrando tu grenetina y los aceites sobre todo ahorita que le pongas los aceites esenciales si te das cuenta va súper súper bien aún así vamos a agregarle un poquito pero ya no una cucharada le vas a agregar una cucharadita una cucharadita más o sea es una cucharada y una cucharadita de de verde y lo demás de agua y listo ya tienes aquí perfecto tu mezcla para hacer los parches a esta mezcla le vamos a poner los aceites esenciales y que aceites esenciales le vamos a poner por supuesto que le vamos a poner el aceite esencial de incienso estos beneficios del incienso tú los quieres tener en tu piel tú los quieres aprovechar lo más directo que se pueda yo lo uso muchísimo en mi suero de cara y aquí localizado te los vas a poner los parchecitos unos 15 minutos y vas a sentir delicioso luego vas a poner dos gotitas de copa iva la copa iva te va a ayudar mucho a ay pues a que no se vean de boxeadores esos ojos a que se se pongan bonitos y por último vamos a poner una dos gotitas de ciprés porque el ciprés nos ayuda mucho con la circulación nos apoya la circulación y eso es lo que hace que también nuestra zona se vea mejor al tener mayor circulación listo ya tengo mi mezcla perfectamente integrada para poder hacer mis parchecitos aquí vas a poner tus moldes estos son los moldes citos aproximadamente de esta mezcla te van a salir casi cinco moldes entonces los vas a poner en una charolita donde tú los quieras creo que la charita que yo traje no es la mejor porque no lo van a poder ver pero lo que voy a hacer es les voy a rellenar uno para que vean lo fácil que son aquí están con la misma cucharada con la misma cucharadita le vas a rellenar el parchecito y como te decía luego lo vas a dejar en una charolita reposar a temperatura ambiente puede coger a temperatura ambiente o lo puedes meter al refrigerador y la verdad es que en nada vas a ver que ya están duros y los vas a poder desmoldar cuando estén ya duros tus parches te van a quedar así como estos y lo único que tienes que hacer es despegarlo de una orillita lo despegas con cuidado y listo aquí tenemos a nuestro parche y de esta manera te lo vas a aplicar ahí está frío no saben qué cosa más rica y listo te vas a quedar con tus ojos ahí cerraditos 20 minutos acostadita puedes poner alguna música que te guste para estar relajada y hacer que esto todos los beneficios de los aceites del té verde penetren en tu piel procura que tus parches siempre estén en el refrigerador para que estén fríos y también sientas ese beneficio y así de sencillo en un dos por tres hiciste unos parches para apoyar esta zona y que cada vez se vean mejores tus ojos espero te haya gustado si te gustó dale like porque eso me ayuda mucho y también compártelo con más gente déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan y nos vemos muy pronto para otra receta bye bye